En la que es miércoles 3 de abril del 2019 tenemos el día de el sol auto existente Quiero mandar un fuerte saludo a Raúl Martins Barriga allá en Argentina Hoy es su cumpleaños y bueno es su año en tránsito Defino con el fin de iluminar, midiendo la vida Sello la matriz del fuego universal con el tono auto existente de la forma Me guía el poder de la inteligencia Soy un Kim Polar Convierto el espectro galáctico amarillo El Sol Ajao Es el sello solar número 20 Es el último de los sellos En la cosmovisión maya son los Ajao Son las Ajao esos seres que han despertado de esta De este maya Es el amor incondicional Es la iluminación El Sol nos invita hoy a realmente amar incondicionalmente Sin condiciones La mayoría de las personas condicionamos Decimos que amamos incondicionalmente pero no es así Cuando se cumplen nuestras expectativas Amamos y cuando no tenemos conflicto La mayoría de las personas Queremos que nuestras expectativas se cumplen Y no estamos aquí para cumplir las expectativas de los demás Y que nadie cumpla nuestras expectativas El Sol Nos invita hoy a aprender a poner límites amorosamente La gente nos trata no como nos tratamos Nos trata como nos tratamos a nosotros mismos A nosotras mismas Si no aprendemos a poner límites La mayoría de las personas van a abusar Es parte de Así es como somos como seres humanos Aprender a poner límites amorosamente Y separarnos de personas o relaciones tóxicas No podemos cambiar a los demás Solamente podemos cambiarnos a nosotros En Sombra Podemos identificarnos mucho con el Ego Con los títulos Con las posesiones Realmente trascender el Ego Somos seres espirituales Teniendo una experiencia física El alma encarna en un cuerpo físico Para alcanzar mayores niveles de conciencia El tono número 4 Autoexistente Es la vibración de definir De dar forma Son los valores Las fases Cerrar ciclos Un buen día para definir ciertas situaciones Que requieren nuestra atención Las tres causas del sufrimiento Es el deseo Los apegos Y el autoengaño Y a menudo nos autoengañamos constantemente Especialmente cuando tiene que ver con cerrar ciclos Terminar algo Nos puede costar Un buen día para definir Con el tono 4 En esta onda encantada Definimos para alcanzar el propósito De la onda de la tierra Conectarnos con la tierra Prestar atención a las señales A las sincronicidades Conectarnos con la naturaleza Y lo hacemos con la energía del sol Amando incondicionalmente Sin condiciones Aprendiendo a poner límites Realmente la sabiduría es El demostrar El conocimiento demostrado Una persona sabia No dice lo que se tiene que hacer Lo hace Porque al hacerlo Las cosas se dicen solas Nos queda la energía del guerrero autoexistente Can Si El guerrero es el sello solar Maya número 16 El guerrero nos recuerda Que un guerrero no es alguien Que le hace la guerra a los demás No es un soldado La mayor batalla que enfrentamos En esta encarnación No es afuera Es adentro Es con nosotros mismos Es trascender el ego Esa personalidad Que la mente crea Con la cual nos identificamos También cuestionar con inteligencia Un guerrero cuestiona con inteligencia No me crean No le crean a nadie Creen su propia experiencia Tomen la información que les resuena Y lo que no Suéltenlo Y un buen día para ser valientes La valentía no es carecer de miedo Es enfrentar los miedos El don del día es el don de El kin análogo De la tormenta autoexistente Can Cahuac La tormenta Cahuac Es el sello solar Maya número 19 La tormenta La tormenta Es la forma más pura de energía Que nos muestra la naturaleza Su origen es muy humilde Y es gotas de agua La tormenta es la energía Un buen día para canalizar nuestra energía En actividades creativas Artísticas Físicas Porque si se bloquea Podemos sentir emociones Densas Podemos sentir malestar Y no saber por qué La tormenta Después de la tormenta Llega la calma Si estás transitando Alguna crisis Alguna tormenta Va a pasar Acepta El cambio El cambio El cambio no produce dolor Es la resistencia Al cambio Y a menudo Nos cuesta aceptar el cambio ¿Verdad? Nos gustaría que todo Permaneciera como queremos El kin oculto El poder oculto Es el poder del dragón Planetario La Hun Imish El dragón Es el sello solar Maya número 1 Y es el inicio Es el nacimiento El dragón Se relaciona A la confianza Un buen día Realmente para confiar Para evitar Preocuparnos Ocuparnos Nada nos va a faltar En nuestro camino Realmente Agradecer El dragón Es el agradecimiento Especialmente Estás transitando Alguna crisis El agradecer Todos tenemos Alguna bendición Aunque no lo podamos ver En el momento Pero cuando agradecemos Subimos la vibración De otra manera Por ley de atracción No atraemos lo que queremos Atraemos lo que vibramos Confiar Agradecer Dime que tanto deseas Te diré que tan vacía Que tan vacío estás Dime que tanto agradeces Te diré que tan plena Que tan pleno eres El kin antípoda La energía más opuesta Un reto Un desafío El tono 10 Antes que todo Del poder oculto Es el de perfeccionar Mejorar lo que hacemos Un buen día Y también prestar atención A nuestra manifestación Te gusta lo que estás Manifestando en tu día En tu vida Sigue haciendo lo mismo Si no te gusta Toma diferentes decisiones La definición de insanidad Es hacer lo mismo Y esperar un resultado Diferente Y bueno El kin antípoda El reto desafío del día Es el reto De el perro auto existente Kan Ok El perro Ok Es el sello solar maya Número 10 El perro Nos recuerda La lealtad Y ese es el reto del día Realmente ser leales A nuestro camino Es muy fácil Seguir y hacer Lo que todo mundo hace Pero nacemos solos Y nos vamos solos Y si no somos leales A nuestro camino Entonces realmente La mayoría somos leales A un grupo O un partido Etcétera Pero si está Su camino torcido Seguimos el mismo camino Ser leales Amar incondicionalmente Evitar ser tan celosos Porque en las relaciones Uno confunde amor Con control Y a menudo Estamos diciéndole A la otra persona Que hacer Y como debe hacer Las cosas El perro también Nos recuerda Los compañeros de camino Cada vez se acerca A más personas Que vibran similar Personalmente La única red social Que utilizo Es el Facebook Y es una manera De compartir De conectarme Es algo maravilloso Estamos transitando Acabamos de comenzar El Castillo Amarillo Sur del Dar De la maduración Ciertas situaciones Que se están dando Hemos sembrado Ahora es el tiempo De cosechar Utilizar también Muy recomendable La inteligencia emocional Porque en este año De la luna cósmica Las emociones Estamos en una purificación Y luego podemos ser Muy emocionales Y la inteligencia emocional Nos ayuda A qué acción Es la más adecuada En la situación Pero de alguna manera A procesar Esa emoción Y hay diferentes maneras Hablando con alguien Escribiendo Hablando solos Etcétera Y bueno Continuamos En la onda encantada De la tierra Magnética Y la tierra Estos 13 días Nos invita A conectarnos Con la tierra Estamos en este Peldaño La naturaleza Pasar tiempo En la naturaleza Es la más grande Maestra Y sanadora Prestar atención A las señales Que se dan Si estás viendo Esta información Por primera vez Es muy probable Que es una señal Es una guía No solamente Es el alimento físico Pero el alimento mental Y qué ponemos En nuestra mente Ahora tenemos Una variedad Más de opciones Con el internet De qué tipo De información Escuchamos Y esta información Nos ayuda A reflexionar Nos ayuda A conocernos más No hay mayor sabiduría Que el autoconocimiento Estamos en este Peldaño Y la tierra Conectarnos con la tierra A caminar descalzos Abrazar un árbol Prestar atención A las señales Evitar Sobre identificar A las señales Porque es fácil Si te interesa Conocer más Acerca de ti Más acerca De tu vibración A través de una Sabiduría ancestral Tu carta natal Maya De autoconocimiento Con enfoque terapéutico Es una herramienta Maravillosa Archivo PDF 60 páginas Y un video Una lectura En la cual Se comparte Información La cual tiene El potencial De mejorar Tu vida Si te interesa Más información Visita Factormaya.com Si te interesa O también Uno de los Cursos Del Sol King Básico Vía internet Con apoyo Vía Whatsapp Visita Factormaya.com La actitud infinita Por tu atención Te reconozco Valor Respeto Luz Paz Amor Salud Abundancia Y sobre todo Entendimiento En tu camino En la que Hay un Hunapku Eva Maya Emma Ho Lasho Cos thành Letra Otro Autες Dei Sin úm РЕ